En numerosas ocasiones, residentes, profesores y estudiantes del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo han manifestado el visible deterioro que presenta la calle de acceso al liceo de esa localidad. Bueno, la situación principalmente es la vía de acceso a nuestro centro, donde si no visitan los días de lluvia, el acceso es incontrolable, los niños no pueden entrar al centro, al menos que no vengan un vehículo y los vehículos que vienen se están estropeando. Además, vemos cómo llegan los niños a la casa lleno de lodo y cómo llegan a nuestro centro en los días de lluvia y queremos iniciar una lucha de manera pacífica hasta que lleguen las autoridades. De manera que si las autoridades continúan haciéndose indiferentes a esta situación, nos veremos obligados a tomar otras medidas que nos lleven a lograr nuestros objetivos. A pesar de que en múltiples ocasiones las autoridades han prometido cumplir con la reivindicación, hasta la fecha no existe una respuesta. Yo me siento más que indignado porque como pueden observar, se pueden observar ahí, el personal docente se le hace difícil asistir a lo que es el pan de la enseñanza. Se nos dificultan los días de llovizna, de aguaceros. Nosotros venimos llenos de lodo y nosotros queremos venir a recibir clases. Y no se nos posibilita, nosotros tenemos el interés, pero las condiciones no nos lo permiten. Mira, nosotros tenemos, van varios meses que estamos luchando por las calles. Aquí nos tienen olvidado, vamos allá donde el gobernador, nos dicen que vamos a trabajar, pero no más no se nos palabra. Aquí cuando cae una saliva de agua, eso está que ya no pueden pasar para acá, no están puertas trasladadas, nada. Por aquí está un desastre. No tenemos agua para el liceo, no tenemos nada. Necesitamos que nos pongan en la calle y nos pongan en el agua. Le hacemos un llamado, pues vía pacífica, para ver si nos prestan atención o si nos vamos a tirar para la calle, vamos a estar en pie de lucha y vamos a seguir adelante hasta que lo consiguemos en nuestro objetivo. Por lo que hacen un llamado nueva vez a las autoridades locales a gestionar la obra, pues cuando llueve es imposible desplazarse hasta el liceo Hernán José Sánchez. Ntn, Giovanni Paulini.